¿Estás buscando formas de mejorar la ayuda que prestas antes, durante y después de las catástrofes? El marco de la OIM para el involucramiento de la diáspora en la asistencia humanitaria es una guía dinámica que ofrece herramientas y sistemas flexibles para elevar el impacto de sus esfuerzos humanitarios. Aplicado en diversos contextos en Haití, Filipinas y Somalia, este marco facilita formas y herramientas para comunicarse eficazmente entre las redes de la diáspora, intercambio eficaz de información, intercambio de capacidades, coordinación con socios clave y el desarrollo de sistemas sólidos para la respuesta a las crisis. El marco es versátil en diversos sectores y adaptable a las necesidades únicas de sus comunidades, de modo que la ayuda pueda llegar más efectivamente a quienes más lo necesitan. Únete hoy mismo al movimiento hacia una asistencia humanitaria más sólida e inclusiva con el marco de la OIM para la diáspora.